Conocemos qué es la minería, sabemos que es una actividad extractiva, pero cómo lo relacionamos con nuestra comunidad. Y eso es un beneficio súper importante, que no lo conocíamos tal vez, y este taller me ha ayudado a identificarlo y sobre todo a motivarme a aprender más sobre el tema. Este programa nos ha ayudado a expandir bastante la mente y a romper un montón de prejuicios sobre la minería. Tengo una nueva perspectiva con respecto a la minería. He entendido de una mejor manera cómo se lleva todo esto a cabo y sí coincido con estos preceptos. La minería viene a ser uno de los pilares que viene moviendo la economía de nuestro país y es importante llegar a esas comunidades a través de la información de estos talleres que está dictando el Ministerio para así evitar la desinformación que se está dando muchas veces. Yo siento que como estudiantes el Ministerio de Energía y Minas nos está incluyendo, nos está justamente resaltando el principio de participación ciudadana. Y los invito a todos también a que participen activamente en este tipo de talleres. Y espero ser un agente de cambio con estos conocimientos de mis demás compañeros. Ministerio de Energía y Minas Ponle punche y ganamos todos Perú.